Gracias por continuar con nosotros, les ofrecemos excusas, ha sido realmente difícil retomar el contacto con el embajador Milos Alcalá y a través de la telefonía celular, porque en la telefonía fija de donde él se encuentra no está funcionando el teléfono CanTV. Por acá pues continúa la gente reportando la cantidad de días que hay en Maracaibo sin luz, el estado de Zulia a oscuras y sin agua, auxilio nos están matando, por acá tenemos saludos desde Atlanta, ayuda para Venezuela, saludos desde Santander, España, buenos días nos escriben, 30 días sin luz, dice Marjorie Lugo, auxilio, el que no conoce Cuba desde adentro no tiene idea de lo que nos espera y si nos peleamos, ay, 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 sin agua y sin luz en Valencia. Y justamente nos vamos al estado Carabobo, ahí está nuestra corresponsal Ruth Lara Castillo, veamos si podemos tener conexión fluida con Ruth. Ruth, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día a Carlos y a toda la audiencia. Sí, en efecto en el estado Carabobo pues aún hay sectores que cumplieron ya más de 48 horas sin servicio eléctrico luego que se registrara este quinto apagón la noche del sábado. Desde pues horas de la mañana del día domingo se han registrado distintas protestas en sectores específicos de la Gran Valencia, todas las avenidas, específicamente la avenida Bolívar, la avenida Andrés Eloy Blanco, también la avenida Lara, se registraron manifestaciones donde las personas no solamente rechazan el apagón y las constantes fallas que se han registrado durante este, durante lo que se registraron desde el pasado mes de marzo, sino también hay algunos sectores que desde el segundo apagón nacional todavía no poseen el suministro eléctrico. Algunas de las manifestaciones fueron dispersadas por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, caso específico en la avenida Lara, así como también en el municipio de Nahuanagua, se registraron distintas protestas durante horas de la noche y la madrugada. Lo mismo ocurrió en el municipio San Diego de esta región, donde también algunos establecimientos comerciales fueron saqueados por personas pues que manifestaban en horas de la madrugada. Un escenario, Carlos, que también se repite en el eje oriental, donde ya las personas cumplieron también más de 48 horas sin el servicio eléctrico, sin suministro de agua. Hemos podido conversar con algunas de los habitantes de esta zona, tampoco tienen gas para realizar las comidas. Las actividades académicas desde la Universidad de Carabó, Máxima Casa de Estudios de esta región, fueron suspendidas precisamente porque pues la rectora, ya recibido, Divo de Romero, considera que las condiciones no están dadas para mantener las aulas abiertas. Se mantiene la suspensión de actividades escolares. Desde Fede Cámaras Carabobo han hecho el llamado en reiteradas oportunidades a los cuerpos de seguridad a mantenerse vigilantes en los establecimientos comerciales precisamente para evitar este tipo de hechos vandálicos. Sí, por supuesto, ¿cómo ha venido cayendo en el estado de Carabobo la cadena de anoche en la que se le puso un nuevo nombre de racionamiento, administración de carga? Más aún, quienes protesten serán visitados por las cuadrillas de paz. ¿Cómo ha caído esto por allá, Ruth? Sí, este tipo de pronunciamientos, Carlos, ha generado descontento en la población, tomando en cuenta pues que ya estamos hablando de un quinto pagón nacional. Son personas que en reiteradas oportunidades han dicho pues que el servicio eléctrico ya se venían haciendo denuncias innumerables, sobre todo desde el Sindicato de la Corporación Eléctrica Nacional, habían venido haciendo las denuncias de las fallas en el servicio, de la falta de mantenimiento, de la falta de equipos para hacer mantenimiento, de la falta de vehículos. Y por supuesto, esto ha generado rechazo en los distintos sectores, en los gremios profesionales también, tomando en cuenta, Carlos, que la actividad comercial se ha visto mermada considerablemente durante estos días. Más recientemente, el presidente de Fede Cámaras aseguraba que ni 5% de los establecimientos comerciales ha podido realizar sus actividades de manera normal, fallas en los puntos de venta, fallas en las comunicaciones telefónicas, no solamente en las operadoras de telefonía celular, sino también en el servicio de telefonía fija, como es el caso de CanTV. Realmente ha sido pues una situación bastante crítica, la que se ha generado en las últimas horas, no solamente en el Estado Carabobo, en todo el país, Carlos. Ruth, te agradezco el reporte. Estaremos bien pendientes del desarrollo de los acontecimientos el día de hoy en el Estado Carabobo. Cuídate mucho. Seguro, Carlos. Ruth Lara Castillo, nuestra corresponsal en Valencia, Estado Carabobo, en el centro de Venezuela. Como se darán cuenta, la constante es protesta, represión, falta de luz y agua. Eso es lo que está ocurriendo en toda Venezuela. O sea, hemos hablado con los altos mirandinos, hemos hablado con Caracas, hemos hablado con nuestro corresponsal en Lara y nuestra corresponsal en Táchira y ahora Carabobo, y es exactamente la misma situación. Falta de luz, falta de agua, protesta, igual represión. Y Nicolás Maduro se le ocurre salir en televisión para decir que ahora vienen 30 días de racionamiento del fluido eléctrico. Vamos de inmediato al oriente venezolano. Ahí está Jesús Albino, quien comparte con ustedes la información de cómo amanece el Estado Anzuategui en este primero de abril. Jesús, buenos días. Carlos, buenos días. En el Estado Anzuategui y en casi todo el oriente de Venezuela amanecemos nuevamente con cortes eléctricos, aunque anoche se había reconectado varios circuitos. El día de hoy, pues, desde las 5 y 50 de la mañana estamos recibiendo reportes a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp de sectores que se están quedando sin servicio eléctrico. Están afectados sectores de Puerto Anzuategui, Guanta, Barcelona, Anaco, El Tigre, Clarines, Píritu, Puerto Píritu, Bocaduchire. Esta zona, esta última zona, la zona oeste del Estado Anzuategui, en el primer apagón, ha sido la zona más afectada de la entidad respecto al servicio eléctrico. El día de ayer ellos pasaron todo el día sin servicio eléctrico. Fue repuesto esta madrugada y posteriormente nuevamente suspendido. Sí, el tema me imagino que aplica también en el Estado Anzuategui de la reincorporación a la fuerza laboral, pero solo hasta las 2 de la tarde y no arranca las actividades académicas. Exactamente. Ayer diferentes empresas públicas y privadas señalaran que van a trabajar mientras haya servicio eléctrico, porque muchos no cuentan con planta de generación alterna y realizarán media jornada laboral para ponerse un poco al día. Sobre todo, algunas personas nos señalaban que hay retrasos en el pago de las quincenas. Esto debido a que la semana pasada las fallas eléctricas fueron constantes y no se pudo resolver este tema. El día de hoy se estarán o están buscando alternativas para realizar los pagos a las personas a través de cheques a quienes consiguen efectivo a través de efectivo y de esta manera poder solventar lo que es el pago de las quincenas. Y las clases sí, desde el día de ayer o hoy no pudimos, no observamos estudiantes yendo aquí a los centros de educación. Finalmente, Jesús, y esto no se lo había consultado, ya lo habían dicho algunas de ellas, nuestras corresponsales anteriores. En el caso tuyo, Jesús, las protestas que se generaron en el estado de Anzuategui, en la zona que te toca de cobertura, ¿a qué sectores pertenecen? Porque, por ejemplo, en Caracas vimos 23 de enero, Plaza Oliari a una cuadra de Miraflores, Lídice, Avenida Fuerzas Armadas, es decir, sectores que en una oportunidad el chavismo se ufanaba de decir que eran bastiones de la revolución y que la gente ahora pide a grito y con palabras irrepetibles en televisión que Maduro se vaya. ¿Cómo es el caso de Anzuategui? En el caso de Anzuategui, también muchas zonas que eran llamadas bastiones del chavismo, pues, realizaron protestas, zonas populares. Ayer se registra, anoche se registraron, lo pasamos a las redes del canal, anoche se registraron protestas en sectores, desde las llamadas zonas privilegiadas hasta los sectores más populares del Estado. Esto porque había sectores que tenían 20 horas, 18 horas, 15 horas, 12 horas sin servicio eléctrico, pero fue en muchos sectores, en varios sectores que se registró esta situación de protesta. Sectores populares que habitualmente habitualmente, tú puedes observar que se realizan actividades políticas en favor a Nicolás Maduro, pues, el día de ayer protestaron porque no hay agua, no hay luz y tampoco hay servicio de internet, la telefonía falla y esto, pues, ha generado molestias en las personas. Jesús, cuídate mucho y te agradezco el reporte y estaremos en comunicación durante el día para nuestros espacios informativos. Jesús Albino, amigos, desde el Estado Anzuategui en el Oriente Venezolano, como se darán cuenta, la constante es falta de servicio, protesta y represión y sobre todo en los sectores populares. Pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. ¡Gracias!